Buenas tardes ya a todos y todas No tenía pensado ni hacer vídeo ya porque es que es más de lo mismo Partido, vamos a hablar hoy rápidamente de dos partidos Partido Sevilla, partido Málaga El otro día escuché a mucha gente decir Joder, que bien jugamos contra Sevilla Pero a ver, vamos a ver Sí, jugamos de puta madre, vale, de acuerdo Le estuvimos contra las cuerdas, tal cual Pero es que el tema es... Meter la pelotita Si no entra la pelotita, da igual que juegues bien, que juegues mal Al final te vas a casa con cara de tonto y punto y ya está Contra Sevilla lo hicimos bien Pero nos falta ese punto Pegada, gol Y ser verticales Que es que somos horizontales más que verticales A grandes rasgos No tenemos gol En el fútbol Se trata de chutar la pelotita Entre los tres palos Y es que en 45 minutos Y 45 minutos, 90 minutos No tiramos más que dos, tres Ni tres veces a puerta Y cambiando de partido ya ayer Al del Málaga Pues más de lo mismo Jugamos contra un equipo pésimo Nosotros somos mejores A simple vista Pero ¿Qué nos falta? Gol ¿Qué nueve tenemos en el Atleti? Aparte de Aduriz Valverde da opciones a Villalibre A salir ¿Por qué no le sacas todo el partido? Si no funciona Williams Sácale al otro Y ya está Pero no Este Atleti Hay que darle una Vueltita Para que O que se acabe esta temporada Y empezar otra Y con aires nuevos Porque es que No, no le veo Y la semana que viene Nos viene No, nos viene No, vamos A donde nuestros vecinos Que como estemos En el plan que estamos Nos van a dar Hasta en el carnet de identidad Así que Un beso para todos Nos vemos ¡Gracias!